¿Cuál es la propuesta suyo en tu caso de la empresa? No, la propuesta mía es ocuparse de aquí. Aquí no hay agua y desagüe, el lago está cochino, cada día está peor. Esa es la prioridad. Hay que indicar a su presidente, don Martín Vizcarra, él ha sido... Gracias por ver el video. ¡PK! ¡ Buenos días, Luis! ¡PK! 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 Tenemos que repartirnos un embargo. Va dirigiendo la campaña. ¡Sube, sube, PPK! ¡Sube, sube! ¡PK! ¡Sube, sube! Cplk, sube, sube, sube Cplk, sube Cplk, sube Cplk, sube Cplk, sube Cplk, sube Cplk. Cplk, 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 un saludo por los valores. ¡Un saludo por el periodo! ¡No resistes, perfechosos! ¡No resistes, perfechosos! Miren, yo creo que necesitamos en el Perú gente honesta en política y lamentablemente escasea, ¿no? Un pobre profesor, ¿no? Me da mucha pena. Permiso, permiso. Doctor, ¿por qué no venió el vicepresidente Martín Vizcarra? No, él está encargado en la campaña presidencial. ¿En dónde está ahorita? Él está camino a Lima. Camino a Lima. Y de ahí yo me voy a Yurimaguas. Lo han tildado como enemigo de Puna, Martín Vizcarra. ¿Qué podría usted decir? No, no, no. Mire, aquí arreglemos el problema del agua en Puna. Después nos ocuparemos del problema del agua en Tacna. Todo el Perú tiene problemas de agua. Hasta Loreto tiene problemas de agua. Hay temas de limitación territorial entre Puna y Boccegua. Eso se arregla en la PCM. ¿Y el trasvase también en Tolpera? No, 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 no venís Mauricio Rodríguez. El plan de... Ketín, 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 Ketín. ¿A la silla se va a PPK? ¡PPK! 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 Permiso, permiso. ¡PPK! ¡PPK!